La categoría de ustedes ya me conocen, soy la directora de Relaciones Públicas para EL Latinoamérica y hoy me complace el poder presentar a ustedes una gran noticia de lo que es, mientras más reciente la traducción original se presume inocente, donde va a haber gente normal viviendo casos extraordinarios, ciudadanos privados de la libertad por un crimen que no cometieron. Como sé que muchos de ustedes, en otras asignaciones, vamos a tratar de hacer la presentación lo más fluida posible para que podamos disfrutar no solamente de lo que va a ser el video, sino también de varios, nuestros invitados, que son algunos de los protagonistas de esta serie que nos acompañan en el día de hoy. Para poder apuntar un poco más sobre Regalí y esta traducción original, les quiero presentar y dar la bienvenida a nuestro gerente general de Regalí, Mariano Corno. Bueno, ante todo, gracias por venir, un placer. Es una enorme alegría recibirlos a ustedes hoy y ver caras conocidas, amigos que hace tiempo que no habíamos y reencontrarnos de forma cada dos o tres meses sin tener algo que compartir con ustedes. Regalí es una marca, es un canal que está creciendo muchísimo en los últimos tiempos, en un año a esta parte, hemos crecido a nivel de audiencia a nivel latinoamericano en un 80%. Regalí es un canal que a nosotros nos gusta definirlo como entretenimiento real. Somos un canal que cuenta historias, un canal que tiene personajes muy fuertes, quizás ustedes conocen a programas como ¿Quién da más?, el de los depósitos y los terremates, o nuestra familia Rochon, como los dos Tainas, ¿no?, los Barbones, que son súper divertidos. Es decir, ella es un canal que es entretenido, que es relevante, que es actual, sobre todo real, y que contamos historias de gente normal, como cualquiera de nosotros, en situaciones extraordinarias, como pueden llegar a ser los dos Gainerty o los Tiendamás, o los casos de sorpresos inocentes que vamos a ver a lo largo de esta mañana. Es gente, como decía, gente normal viviendo situaciones extraordinarias, o gente extraordinaria en situaciones normales en las cuales cualquiera de nosotros o cualquier televidente o cualquier usuario se puede sentir identificado. El Gainer es una marca que en Estados Unidos está dentro del top 5, top 6 de los canales de telepagas, es decir, es una marca de mucho peso, y eso para nosotros implica una enorme oportunidad de replicar ese éxito en Latinoamérica. Y, por lo visto, en los últimos meses eso está sucediendo, está creciendo, estamos haciendo canales más relevantes. Entonces, me gustaría compartir con ustedes un video, te cuento un poco de qué hablamos con nosotros. ¡Esta sí es una puerta segura! ¡Es increíble! ¡Esta sí es una puerta segura! ¡Esta sí es una puerta segura! ¡Esta sí es una verdadera experiencia! ¡Es increíble! ¡Con contenido original y exclusivo! ¡Esta sí es una marca de entretenimiento con gran crecimiento multiprofón, llegando hoy a más de 45 millones legales en toda la región! ¡Esta sí es increíble! ¡Esta sí es una puerta segura! ¡Esta sí es una puerta segura! ¡Estás bien! ¡Buena! ¡Está bien! ¡Voy Nuestro trabajo es cambiable, le damos a la gente artículos si quieren, a cambio de aquello que no quieren. ¡Es grandioso! ¡Comentanos grandes! ¡Guau! ¡De verdad estoy muy orgullosa de algo! ¡Vaya, muchas gracias! ¡Bien da! ¡Llegó uno y esté aquí bien! ¡Están listos! ¡Yo siempre estoy listo! ¡Siempre le dices lo mismo! ¡Qué joda de comprar! ¡Qué rato de buena suerte! ¡No termino! ¡No termino! ¡No termino! ¡No termino! ¡Tu esperanza termina cuando llore! ¡He pescado en extrafantanos por 40 años! ¡Tengo una reputación que mantener! ¡No termino! ¡Ah! ¡Es un buen comienzo! ¡No debería estar aquí! ¡Hago mi trabajo! ¿Tienen boletos para entrar? ¡No debería estar aquí! ¡Aquí está bien! ¡Policia! ¡Aquí está bien! ¡No debería estar aquí! ¡Pero que lo es! ¡No debería estar aquí! ¡Suscríbete al canal!